Patio de caballos con Miguel Tellería Cabón, buenas noches, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana, pero hoy vamos a empezar con una cosa agradable, bonita, ideal, con el desfile de la banda de música de la plaza de toros de Cestoa tocando el amparito roca, oiganlo ustedes. ¡Gracias! 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 a salir los músicos de donde están al lado del ayuntamiento y se dan toda la vuelta por el pueblo para entrar por la puerta de arrastre al tendido que ellos tienen la gente se emociona pero ojo y que bonita es la plaza de toros de Cestoa y que bien está, a mi el ir a estos sitios es que me encanta de verdad, y Cestoa lo que pasa es que tenía razón, el señor que me iba a cortar la entrada me dijo no has hecho nada más que hablar de Deba y no has hablado de Cestoa y tenía razón, pero saben ustedes por qué no había hablado, porque no tenía ninguna programación de los festejos de Cestoa, yo he visto más toros en Cestoa que en Deba para que sepan los de Cestoa que no es un pueblo que me encanta que me encanta y mucho además es una gente feliz una gente sencilla, una gente agradable y encima nos traen herales de Rodríguez Montesinos de Encaste Santa Coloma y no sabía yo no sabía quiénes toreaban quién toreaba pero toreó Eduardo Ruiz de Velasco que este es un torero palentino afincado en San Sebastián porque está haciendo unos estudios ya no sé si me lo ha dicho dos o tres veces pero no se me quedan en la cabeza ya con la edad se va perdiendo toda la memoria y todo pues bueno pues volvemos ahora ya con el análisis del festejo los de Rodríguez Montesinos bien presentados de buen juego los dos herales con fijeza ritmo bravura para Eduardo Ruiz de Velasco de azul celeste y oro el primero número 67 naranjero cárdeno claro nacido en junio del 2022 le hizo una tan buena faena y le pegó una estocada tremenda y le cortó las dos orejas las dos orejas pero no se crean ustedes que a Cestoa va a mucha gente de los toros estaba José Niriarte el presidente de la comisión taurina de Azpeitia y había mucha gente del mundo del toro Manuel Arina y gente gente importante de la fiesta de los toros y le dieron las dos orejas pero ya le costó no se si era presidente o presidenta la que estaba pero ya le costó darle la segunda oreja y la gente empezó a chillar y a protestar pero le dieron la segunda oreja después en el segundo del el número 3 limosnero negro entrepelado nacido en julio del 2022 tuvo silencio pero tuvo silencio no porque estuviera mal no que va estuvo muy bien lo que pasa que se lió a pinchar a pinchar a pinchar y ahí la gente se enfría pero fue una tarde importante para Eduardo Ruiz de Velasco pero muy importante porque en Cestoa no salen heralitos pequeños que va que va que va salen herales además con bravura Rodríguez Montesinos pues a lo mejor lleva 15 años lidiando lidiando en Cestoa y cada año pues los vuelven a traer pero si dan espectáculo porque van a cambiar además el primero parecía que era todo un animal de revueltos de esos que no hay quien les pare que tal y que cual pero que va rompió en vestir y Eduardo Ruiz de Velasco lo entendió y por eso triunfó yo tengo puesto fíjense ustedes Eduardo Ruiz de Velasco está muy bien en los dos herales con el primero una muy buena faena sobre ambas manos naturales redondos pases de pecho lo mata muy bien de una estocada dos orejas con el segundo un poco complicado el encaste Santa Coloma que no se crean ustedes que todos los encastes de los toros son iguales que va Santa Coloma tiene mucho picante y bueno y salen estos de Rodríguez Montesinos salen en bravo pero el encaste Santa Coloma como le salga un poco retorcido pies para que os quiero todos a correr saca muletazos largos y mandones en redondo engancha al toro la muleta una pena la espada gran tarde de Eduardo Ruiz de Velasco tiene pozo seguridad ganas ambición lo tiene todo para ser figura del toreo hay que seguirle a Eduardo hay que seguirle porque este tiene todo para ser una figura del toreo que más quisiéramos que después recuerde y diga no si yo estuve estudiando en San Sebastián que bonito que bonito sería eso al final ya les he dicho que salen hombros sobresaliente Eduardo Rodríguez de verde hoja y oro banderilleo a los dos herales y hace quites porque es el acuerdo que llegan con el que va a ser el que mate los dos en novillos y lo hizo bien y después sueltan vaquillas para los aficionados pero vaquillas yo creo que son de Lastur como para ponerse delante de ellas que están muy baqueteadas por todos los sitios esa imagen la cogí para que vieran ustedes lo que es el disfrute de la gente de de Cestoa que bonita la plaza de toros con el arco de la iglesia los tendidos cómodos el ruedo en perfectas condiciones con todo lo que les había caído a la noche yo debuté en Cestoa para que no piensen que que soy de ayer debuté el 8 de septiembre de 1998 aquel día toreó José María Requena y se me olvidó tomar la nota de los herales porque todo lo tengo metido en el ordenador es un espectáculo lo de Cestoa es un espectáculo y Dios quiera Dios quiera que nos duren muchísimos años muchísimos años porque Cestoa se lo merece y Cestoa es un sitio ideal para perderse allí en Cestoa que se come muy bien que se come muy bien así que lo mejor que pueden hacer cuando puedan irse a irse a Cestoa a dar una vuelta que no se ven no van a salir defraudados y el sábado día 7 de septiembre pues bueno que les voy a decir yo a ustedes que mejor día que para pasárselo uno en en das de la mañana y la tarde por la mañana que comenzaba la feria de salsa y toros la matinal rejones cuatro toros de campos peña bien presentados de buen juego para Soma Matías que iba vestida de casaca de casaca negra y ribetes blancos el número el primero de ella llevaba el número 11 negro nacido el febrero del 2021 vuelta al ruedo junto con el pegador ahora les explico lo del pegador el segundo el número 9 negro barragão nacido en marzo del 2021 vuelta al ruedo con el pegador paulo jorge santos casaca verde botella y oro el primero el número 24 negro nacido en abril del 2021 vuelta al ruedo con el pegador y el segundo número 12 negro negro nacido en enero del 2021 da la vuelta al ruedo con el pegador el pegador son esos los forcaus ahí lo tienen ustedes los forcaus que están que ponen cuatro banderillas los rejoneadores y después ya salen los forcaus no pueden poner más palos no vaya a ser que pase cualquier cosa y salen y la verdad que hay que tener mucho valor lo he estado comentando con mi compañero Xavi que le he dicho estos tienen que tener mucho 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 valor y efectivamente lo tienen porque ver que viene un toro de cuatro años y que humilla para cogerle a uno y que te tengas que echar encima y que le tengas que agarrar del cuello para que no te tire es espectacular vamos con la actuación de los rejoneadores me dio la ventolera de que iba a decir mejor correr un tupido velo en los dos pero bueno Soma Matías guapa simpática saluda a todo el mundo dando besos a lo último estaba yo con mi mujer y le dije la besucona besaba a todo el mundo que está bien es una forma de agradecer está toda la actuación sonriendo me parece bien porque estaba feliz con lo que hacía estaba feliz por lo que vi tiene pocos caballos porque el mismo que usó para el para el paseillo en el segundo toro lo usó para casi todos los tercios quiere hacer muchas cosas pero lo más destacado de toda su actuación un par de banderillas para el Pablo Jorge Santos con su primero está ni bien ni mal ni mata pronto con el segundo está más ajustado buen para el violín ya saben ustedes que al ser corrida portuguesa no se matan los toros y encima los toros no les ponen para defender al caballo ni nada tienen unas fundas puestas y con eso ya los caballos se salvan porque si no alguno de Soma Matías hubiera recibido alguna cornada plaza con un cuarto de plaza con buen tiempo y tengo puesto hay que destacar la actuación de los forcados me gustó y mucho la pega del primero el más chiquito y el que menos peso tenía ese se llevó un tantarantán pero no se soltó del pescuezo del toro iba allí enganchado entre los dos pitones enganchado con toda la fuerza hasta que le separó el toro porque claro después apoyan todos y hay otro que coge de la cola del toro y le va sujetando para que no siga empujando espectacular es la primera vez que yo lo he visto en vivo en DAS y bueno lo que pasa es que pienso que hay que ser muy valiente que no se crean ustedes que ver que viene así yo echaría a correr tiraría de cabeza al callejón y además tengo puesto lo mejor la primera hay que tener mucho valor y es verdad totalmente de acuerdo con lo que he escrito que hay que tener mucho mucho valor y por la tarde en DAS el sábado ya ven por la mañana por la tarde y por la noche porque ya no se puede si no allí estaríamos toros de Robert Margie impresionantes de volumen pitones para dar y regalar saben ustedes lo que es los pitones así pero es que si solamente me da escalofrío me da escalofrío pensarlo que pedazo toros bravos a veces violentos embestían con todo además pero con todo con los cuartos traseros los delanteros todos para adelante el menos bueno el cuarto Manuel Escribano de Tabaco y Oro en su primero que llevaba el número 178 de nombre Adur de 560 kilos colorado nacido en marzo del 2019 silencio porque falló al matar cosa muy extraña en Manuel muy extraña lo que sí les quiero recalcar ya es de que los seis toros al saltar al ruedo fueron ovacionados fíjense ustedes qué presencia tendrían yo estuve hablando con con Andoni que fue novillero sin picadores francés y le dije me parece que esto esto no tiene razón de ser unos toros descomunales con unos pitones que tenían la puntita como como si le hubieran sacado punta con un con un sacapuntas pues igual 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 impresionante mucho miedo se pasó y el problema que los toros perseguían al que se le movía por el ruedo y qué pasó con Manuel Caballero en su primer toro puso las banderillas y en el primer par él lo puso como siempre muy bien Manuel Caballero es un espectáculo de banderillero y con la muleta y en ese momento el toro vio que lo tenía cerca y se arrancó a cogerlo y Manuel llegó pues con tres o cuatro metros de ventaja a la barrera y saltó y en el momento en que estaba arriba que ya había metido los pies ya para para meterse en la barrera pero a lo alto el toro saltó y lo empujó contra los que estaban en el burladero del callejón y entre ellos estaba como tiene que estar allí el presidente de la comisión taurina Erick Darrie que cuando se cayó el torero le raspó en la cara en el polvo un mulo izquierdo y le debió de cortar con algún alamar del traje de torear pero es que no fue ese solo hubo dos toros que saltaron un toro que saltó dos veces la barrera y en el último toro a Manuel de los Reyes Manuelito de los Reyes fue una persona extraordinaria y sensacional banderillero al saltar la barrera otro toro el sexto le pegó un pitonazo en el muslo y le rasgó toda la talaguilla quiere que les diga una cosa que pasamos miedo que pasamos miedo viendo las cabezas de los toros y el comportamiento de los toros en bravos y en algunos en bravucones porque todos no pueden ser bravos fíjense ustedes cómo serían los toros que al día siguiente había una pancarta que ponía Merci Robert el que es el ganadero Robert Marget pues le daban las gracias por lo que vimos y es verdad esos espectáculos atraen a la gente por la emoción la emoción en los toros es todo es todo bueno pues en el segundo Manuel Caballero que llevaba el 102 armañac eso es mejor beber que hablar de la armañac de 510 kilos colorado nacido en febrero de 2019 silencio les he dicho que el peor el menos bueno de los toros fue el cuarto el toro se rajó pito salud el toro en el arrastre pero cuando saltó al ruedo también fue ovacionado pesado Fernández de azul noche y oro primero número 60 de Acuí tenían los nombres en francés porque Robert Marget es francés es ganadero francés así que los tenían en francés de 577 kilos negro bragao meano y tiene ovación al toro al salir al ruedo como les he dicho todos fueron aplaudidos vuelta al ruedo con fuerte petición de oreja gran bronca al presidente por no concederla yo les digo la verdad no tengo que meterme con los presidentes porque también se podrían meter ellos conmigo pero creo que se equivocó creo que se equivocó personalmente creo que se equivocó el presidente de la plaza de toros de edad del sábado por la tarde porque el reglamento no sé si ellos tienen un reglamento particular o usan también parte de los artículos que tiene el reglamento nacional el reglamento español y en el tema de las orejas dice la primera oreja se concederá a petición mayoritaria del público y había tres cuartos de plaza pidiendo la oreja y los demás porque no tienen pañuelos de esos de tela que tenemos que ya están desapareciendo también yo creo que le tenía que haber dado la oreja y se llevó una bronca una bronca tremenda entonces se daría cuenta que se había equivocado pero bueno nos equivocamos todos en esta vida y ovación al toro en el arrastre también el segundo el 166 cristus de 531 kilos colorado nacido en marzo del 2019 cortó Esao Fernández una oreja este toro lo brindó a Robert Marget y este es el toro que saltó dos veces la barrera pero no saltó porque quería escaparse del ruedo no, no persiguiendo a los toreros claro los toreros además que hubo un momento que fue impresionante con mucho miedo uno de los toros persiguió un banderillero hasta el callejón pero es que después saltó el toro y toda la gente que estaba en el callejón fuera de los burladeros que por cierto eso es muy peligroso estar fuera del burladero es muy peligroso saltó el toro estaban los de la radio francesa que estaban radiando la corrida pues Julien Lescarret se tuvo que tirar de cabeza al ruedo porque le saltó casi casi encima y es hay que tener mucho cuidado con eso pero así con todo los toros no saltaban por mansos no, no, no que va iban iban persiguiendo a lo que podían coger el Rafi de Burdeos y Oro el primero del número 184 Cocarge de 528 kilos Colorado nacido en febrero de 2019 ovación al salir y al arrastre a este toro en el primero cortó una oreja muy merecida porque toreó me ha vuelto a sorprender el Rafi el año pasado cuando lo repitieron la segunda actuación no me dijo nada pero en la primera sí que le vi y estuvo fenomenal y este en esta corrida a mí me gustó la actuación del Rafi el segundo toro el número 200 Landais de 557 kilos Colorado nacido en marzo del 2019 todos todos los toros cinqueños todos los toros cinqueños vuelta al ruedo ese es el toro que le persiguió a Manolo de los Reyes y le pegó el pitonazo y le rasgó la teleguilla el público después del tercio de banderillas le obligó a salir a saludar con una fuerte ovación y se lo merece Manolo de los Reyes es un profesional como la copa de un pino pequeño de estatura pero grande de corazón y es buen amigo es buena persona de Seu Fernández al principio de cuando iba a salir cuando ya salió el tararí iba a salir el toro se fue a Portagallola en los dos toros no con uno con los dos hay que tener mucho valor entrada el sábado por la tarde faltaban pocas para poner el cartel no hay billetes y el tiempo el tiempo nublado que estuvimos muy a gusto DAS 8 de septiembre la virgen del coro aquí toros de jandilla desiguales de presentación de juego muy dispar plaza llena con buen tiempo Sebastián Castella este fue un mano a mano entre Sebastián Castella y Daniel Luque Sebastián Castella de azul marino y oro en su primero el número 125 jugarreta de 530 kilos negro mulato nacido en enero del 2019 tuvo silencio el segundo el 119 oportuno de 515 kilos negro burraco nacido en noviembre del 2019 y el tercero el número 20 de nombre jerarca de 527 kilos jabonero claro nacido en diciembre del 2019 palmas al torero tras un aviso y yo les digo que el toro este que era el jabonero muy complicado pero muy complicado no sabía el torero con todo lo que es el torero que lleva 20 años de matador de toros y que siempre se ha jugado el pellejo era impresionante pues es que no no podían hacerle nada no sabía lo que le tenía que hacer porque si le ponía por un lado se le venía si se le ponía por el otro no iba la verdad es que una pena pero se marchó entre aplausos del público Daniel Luque de grana y oro les tengo dicho yo que es el rey de Francia en el primero anestesista que este era el primer sobrero de la corrida porque el primero nada más salir se fue contra el burladero se pegó un castañazo y se partió el pitón desde la base además se lo partió anestesista de 518 kilos negro entrepelado bragado corrido salpicado tenía todo nacido el 11 del 2019 Daniel Luque se entretuvo en cortar una oreja con fuerte petición de la segunda que el presidente no se la dio no sé por qué bueno la segunda oreja ya es potestad del presidente el segundo el número 145 lagunero de 508 kilos castaño nacido en marzo del 2020 dos orejas tras un aviso una faena extraordinaria muy buena de las que hace Daniel Luque pero la estocada fue para enseñar a los niños de las escuelas taurinas el tercero número 145 trompetero de 542 kilos negro nacido en septiembre del 2019 tuvo silencio este fue un toro también no sé por qué los los últimos de los matadores el jabonero y el y el otro para Daniel Luque fueron complicados sobresaliente Miguel Ángel Sánchez de azul añil y oro Sebastián Castella está toda la tarde con ganas de triunfar con el jabonero era imposible porque se ha dicho que era imposible poderlo torear porque no se sabía cómo iba a reaccionar el toro y con los otros dos los toros no transmitían nada pero nada y el torero quieran o no si un toro no transmite el torero quiso hacerlo todo lo mejor posible porque tiene medios pero si el toro eran unos toros aburridos por eso he dicho de juego muy dispar porque estos Daniel muy muy bien toda la tarde puede con todo sale en hombros entre el delirio del público no saben ustedes cómo la aprecian y le quieren a Daniel Luque en la Francia taurina porque de un toro malo Daniel Luque no sé cómo lo hace no sé termina por enseñarla a embestir y eso el público francés que tiene una cultura taurina muy importante público francés sabe mucho de toros y saben ustedes por qué porque primero leen y después van a los toros nosotros qué hacemos vamos a comer y después vamos a los toros esa es la gran diferencia que hay qué pena tengo puesto qué pena que termina la temporada en DAS lo que sí quiero es agradecer a las señoritas de la taquilla el trato el trato que dan a los que vamos de fuera es impresionante nos tratan como si fuéramos de la familia y eso cuando uno está en territorio que no es de uno eso se agradece y mucho además yo el sábado de la mañana cuando llegué allí una señorita muy joven además de la ventanilla me dijo tiene que esperar un momentito pero no se preocupe extraordinario así que un abrazo para todas las de la taquilla se lo merecen por buena gente y buenas trabajadoras que termine qué pena que termine la temporada en DAS es que me da pena ¿saben ustedes por qué? porque Bilbao bueno vamos a empezar Azpitia Bayona Bilbao DAS San Sebastián después Logroño se puede hacer una temporada extraordinariamente bonita claro y cuando ya terminan los festejos en DAS pues Bayona terminó el domingo anterior y ya les dije que me daba una pena tremenda porque la plaza de toros de Bayona la llevo siempre en el corazón y la verdad es que me da mucha pena que se acaben pero claro no vamos a estar todos los años todo el año allí que yo he pensado y no se podría hacer montar una corrida en Bayona en el invierno ¿qué más da? en el invierno Bayona en DAS en San Sebastián en Bilbao en Logroño no sé para que podamos ir a los toros los aficionados porque es que yo ya sé que estoy un poco loco bueno un poco no bastante pero no sé eso es lo que me gustaría poder tener toros todo el invierno me dicen vete a América le digo ya a América voy a ir con el ruido que tienen por allí no 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 yo aquí aquí que es donde mejor se está la verdad es que me da mucha pena que terminen las ferias me da mucha pena lo mismo cuando terminó Bilbao la de San Sebastián lo que pasa que la de San Sebastián me consolaba pensando es que ahora tengo toda una semana para ir a los toros y bueno pero ¿qué vamos a hacer? ya ven ustedes la feria de Logroño la feria de Logroño y la corrida de toros del domingo que viene en Bibucó en Francia el festejo comienza a las 5 de la tarde en Bibucó 15 de septiembre a las 17 horas corrida del final de temporada jornada taurina a las 11 capea gratuita en la plaza de toros a las 13 la comida en las arenas organiza la peña la mariposa se van a lidiar a partir de las 5 de la tarde seis toros del pilar mano a mano Sebastián Castella Fernando Adrián un espectáculo verles a los dos de verdad en Logroño que programa más bonito que toro que está hecho con esto que han hecho también los carteles de San Sebastián el toro vestido de cocinero que ha tenido un éxito tremendo yo decía esto no lo va a coger nadie y si lo han cogido sí de verdad feria taurina de San Mateo 2024 pedazo feria ha habido ayer había unas colas en las taquillas de la ribera de Logroño impresionantes sábado 21 de septiembre a las 6 de la tarde día de San Mateo seis toros de Zalduendo pa Miguel Ángel Pereira Daniel Luque y Borja Jiménez qué pedazo cartel aquí no se van a dejar mojar la oreja los unos a los otros aquí va a haber pelea pero auténtica el domingo 22 a las 6 de la tarde seis toros de Pallarés para Pablo Hermoso de Mendoza y Guillermo Hermoso de Mendoza padre e hijo mano a mano el hijo va a querer mojarle la oreja al padre y el padre le va a querer mojar la oreja al hijo lo que hace falta es que salgan los dos a hombros que así saldrán contentos lunes 23 a las 6 de la tarde seis toros de Juan Pedro Domecq Pamorante de la Puebla Diego Urdiales y Alejandro Talavante qué me dicen de este cartel tiene todo pero el día siguiente el martes 24 a las 6 de la tarde seis toros de Fuenteimbro para Juan Ortega Roca Rey y Pablo Aguado es impresionante de verdad que es impresionante los carteles de Logroño no me extraña que tengan colas a la fuerza bueno los de Salamanca ya les he dado los de Arnedo también los del Pilar recordarles que el día 5 de octubre en Zaragoza se van a lidiar toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce Emilio de Justo y Tristán Barroso Tristán Barroso que estuvo aquí cuando tenía 12 añitos y nos habló de todo que me da mucha pena que se nos está terminando la temporada y me gustaría seguir viendo toros ya sé que hasta el día 29 de septiembre tengo toros pero que me da mucha pena que me da mucha tristeza y ya se me empieza a notar en casa me dicen ¿qué pasa? ¿estás ya triste porque te quedan pocos festejos o qué? me digo pues sí sí ahora empiezo a hacer cosas en el ordenador para estar distraído pero bueno que no es igual a mí lo que me gustaba es coger el coche y marcharme a ver los toros es lo más bonito no descarto que este año haga alguna escapada al campo de Salamanca para ver aunque sean los toros en el campo de algo hay que hay que estar pensando ya para no venirnos abajo y que nos entre la neura de qué pena que se ha terminado no no vamos a seguir luchando que aquí se está mal en este mundo se está mal pero se está que es lo que nos tiene que importar estar una vez más a todos ustedes muchísimas gracias hasta la semana que viene sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.